El pastor cristiano que realiza bautismo en realidad virtual Un pastor cristiano, o sea, uno de la vida real, bajo el usuario DJ Soto, está adaptando su religión a los tiempos que corren Él no está usando las clásicas edificaciones para construir su iglesia, por el contrario, él estableció su congregación en un espacio virtual para poder difundir la palabra del señor a distancias más lejanas Esto puede sonar absurdo, pero no, es completamente serio Así lo documentó el youtuber Symore en una entrevista en inglés de 10 minutos en su canal De acuerdo a Soto, el poder ofrecer servicios de iglesias en realidad virtual vía VRChat permite una mayor accesibilidad Esto puede incluir a personas en silla de ruedas, drogadictos en recuperación y cualquier clase de persona que quiera ir a la iglesia sin ser juzgado públicamente Cualquiera puede asistir y participar y siempre que tenga equipamiento para realidad virtual, claro está El video incluso enseña un bautismo llevado a cabo en ARP al ser realizado en VRChat Los usuarios pueden usar cualquier avatar que los represente Queremos volver a recalcar que el señor Soto toma esto con total seriedad Él mismo estremea sus actividades en su miser Debajo de este video puedes revisar el sitio web oficial de su iglesia Queremos saber que opinas acerca de este bautismo virtual Coméntanos aquí debajo So all you beautiful avatars out there, atheists, agnostics, perhaps you're Presbyterian or Baptist Welcome to the video